hola que fue ingrid nada papi que más que te cuenta más hoy no lo habito dinero pues ingeniero nunca lo he visto ya tengo una semana y calla enferma pero no me ha venido ni siquiera dejar los pañales yo así ya he visto por ahí yo he visto los vídeos y también unos amigos me han comprometedora no por eso ahorita voy a dar mi nombre para los hombres que estoy solterita claro mi número el 09 394 86 186 4 4 4 hoy súper es una experiencia súper bien y uno a veces estos lugares así te hacen reflexionar con la vida porque si tú has robado tú ha hecho una cosa mal y ya cuando sabe sale de ahí ya sabe cómo te digo apreciar la libertad porque está afuera una cosa estará dentro de otra cosa y adentro te quita lo más valioso como el teléfono si te quiere comer una comida si te quería un río claro ahí adentro se cocina hay arroz y todo como se quita de pollo el ingeniero se perdió todo eso pero tú sí tienes marido ya no 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 pero puras amigos porque yo soy popular a mí no me gusta como te digo este humillar a nadie por la forma de ser nada esas cosas yo soy bien popular entonces a todo el mundo saludo a la calle y ya pues son muy conocidas y desconocido por eso el ingeniero se perdió esta mujer o este mujer o esta chaca el no vuelto de poder yo todo ese dinero era pero se lo por qué loco por ahí con un poco de mujeres ya mejor me voy a quedar sola porque porque no ya no no ponga música no ponga música así sin mucho que no más es que después de música me daña el vídeo la patria yo te tengo el teléfono pues ya me vas a tener el teléfono yo te lo voy a y esto es que? y para qué cara es esto? para ponerme los labios rojas para besarlo al ingeniero no sé y ahí cojo el palo lo hago así lo bajo lo sabes lo hago así y ahí gracias